Hola que tal amigos, yo soy Eduard Cabarcas y esto es Cocinando con él. En el día de hoy les vengo a hablar de un tema bastante controversial y que ayer mirando videos en YouTube se me ocurrió la gran idea de realizar este video, para compartir más que todo mi opinión con respecto a este tema. En una universidad nosotros no estudiamos para chef, nos volvemos chef con experiencia, liderazgo y con mucha pasión. Nosotros en la universidad estudiamos cocina o gastronomía. En Colombia una carrera técnica de cocina oscila entre los 12 y 18 meses con prácticas y una carrera tecnóloga de gastronomía oscila entre los 24 y 30 meses con práctica. Ayer mirando los videos encontré un comentario que decía lo siguiente Soy estudiante en una universidad y estoy estudiando para chef. Cuando termine mis estudios voy a coger un restaurante a mi cargo, a lo que viene todo lo que le estoy diciendo y voy a plantear una situación. Un joven que termina la universidad, ya sea una carrera técnica o tecnóloga, enseguida no va a coger el cargo de un restaurante como chef. Primero que todo, que para ser chef se necesita cumplir con un perfil que cobija conocimiento, capacidades, vocación y muy importante el liderazgo. Si no tenemos liderazgo no vamos a ningún lugar. El liderazgo es una actitud que tiene que tener el chef. Sigo con la plantación de la situación. Llega al restaurante y tiene que empezar desde abajo, con los cargos menores. Un cargo de auxiliar de cocina, si le pone mucha pasión, si se llena de muchas habilidades, de mucho conocimiento, va a ir ascendiendo poco a poco. Va a coger el cargo de cocinero, después el de segundo cocinero, luego el de chef primero, pasamos a su chef y después de pasar por todos estos cargos, se va a llegar al aclamado cargo de chef ejecutivo. Como les digo, en la universidad no estudiamos para chef, estudiamos cocina o gastronomía y nos hacemos chef en el camino, poniendo mucho empeño a lo que hacemos, dedicándole mucho tiempo, porque de tiempo es que vive esta profesión de ser cocinero. Nosotros trabajamos los fines de semana, trabajamos fechas especiales, días feriados, cumpleaños de la mamá, cumpleaños del papá, hasta nuestro propio cumpleaños lo trabajamos. Y todo esto por tener la pasión y por tener la satisfacción que solo nosotros los cocineros entendemos. Si tú que ves este video no estás preparado para trabajar el día de tu cumpleaños, déjame decirte que no estás preparado para esto. Más que todo esto son unos consejos y darle mi opinión con respecto al tema, porque hay muchos jóvenes estudiantes de cocina o de gastronomía que tienen ese error, viven con ese error en el que piensan que van a salir de la universidad y piensan que por el simple hecho de tener un diploma van a llegar a coger el cargo de un restaurante sabiendo que no es así. Entonces, queridos amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden darle la manito arriba. Los invito a que se suscriban al canal. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.